Música Caballo alazán lucero A no es cierto, perdón ¿Cómo va a estar eso? Oye, buenas noches a todos Buenas noches, Domingo ¿Diseñador que estás enseñando ahorita? ¿Debe de diseñar el año nuevo? Bueno, a ver si le queda bien Oye, oye padrecito traje mis propósitos para este año nuevo de veras oye mi saludo cuáles son sus propósitos para este año nuevo pues tratar de portarme bien como de o sea que no se ha portado bien nunca más mejor todavía pero no los numere usted como cosa o sea no numero usted cuáles son sus propósitos número uno es un solo propósito no exigas demasiado porque yo ya me propuse 10 cosas 10 cosas oye padrecito por cierto que yo estoy en contra y usted estará de acuerdo de esa gente que hace cosas medias extrañas este fin de año verdad que se ponen ropa de colores que para que les vaya soninos rojos que es eso no yo no la confianza es en Dios verdad claro porque esas son supersticiones que sacan la maleta para andar en viajes que tengan cuidado porque capaz la calaca nos lleva de viaje definitivo no ya vean como como usted la cosa saca la maleta y pierden la maleta se la roban oye mi saludo entonces que paso de los propósitos diganme un propósito así cuando menos bajar los 10 kilos pero más hacia abajo o sea como que se desparran en la barriguita bajar 10 kilos bueno pues fíjense que entre mis propósitos estar ser mejor hijo ser mejor hermano si 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 está muy bien no voy a intentar padrecito me cuesta trabajo la verdad también sería sería bueno un poquito más educado verdad oye que me quiere decir que soy mal educado hay que ir con papi un poquito nomás lo que pasa es que un poquito nomás oye así nos llevamos oye pero uno de mis propósitos también es ahorrar y aquí mi papi me compró una alcancía pero es una alcancía especial padrecito dime lo mismo será que no pueda hacer la primera monedita echar la primera monedita en mi alcancía padrecito no 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 aquí la tengo no gaste usted mi papi ya me da yo no 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 hay problema pero que usted lo haga de manera simbólica no me pides evitarlo porque si no se van a desesperar el problema es que la monedita a ver si se ve padrecito es como para no pedrecito pídense porque si no no lo van a ver ahí está ahora sí tiene que poner la monedita exactamente allá donde está el pescadito no le haces súmalo súmalo ok suéltelo 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 ay 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 y ya desapareció otra monedita quiere hacerlo usted también se ruso para que vea a ver ahí ya lo están viendo los amiguitos oye es un gatito es un gato que se agarra la moneda ajá yo me está padre yo le digo ahí le devuelvo la moneda porque si no van a pedir que me está tranchando ajá que tenga buena mano don Cristóbal para que esa esa alcancía ajá se llene bien porque a lo mejor este año te toca la primera comunión ajá y no debes de ser nada más gorrón que el padrino pague todo ajá pero si el padrino quiero que sea Mr. Lugo bueno claro ajá así lo que sea ya tengo el sonido ajá oye va a cobrar la música no 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 si me suena razonable o sea yo tendría la música aquí con Mr. Lugo oye Mr. Lugo este y cuando se llene no pero ¿sabe cómo no voy a hacer que se llene la alcancía Mr. Lugo dígame usted con los 90% de lo de no ha conseguido ninguno para que yo salga con usted ya 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 está ya conseguimos uno ajá estaría padre oiga 90% para el día del niño pues en abril para el día del niño pero el día del niño yo cobro 95% padrecito no pues no sube más porque pues eso es lo que atrae cosas infantiles no a mí se rompe ya la suciedad y ya no y luego Mr. Lugo y luego canta la misma del chorrito ajá ya me la sé ya me la sé ya cambiamos por cierto Mr. Lugo están faltando una que otra de criquir pero ahorita oí que ensayaste la de los churumbeles de España que se parece esa del gitano señorón a una que dice cri cri hay un castillo en España al cual solo ruinas le quedan en pie pero dicen que vaga por él un fantasma más grande que un buey tiqui tiquitín creo algo así ¿por qué no cantas una de los churumbeles mientras termino de trabajar aquí para ir a dar mi tema? tiene uno de los churros y uno de la fe de San Román a ver está buscando ahí en su acordeón pero cómo tiene su acordeón afuque de la acordeón afuque de la acordeón oye pero platicanos quiénes eran los churumbeles y cuáles eran sus éxitos porque a mi papá y a mi mamá le gustaban mucho yo creo que mis hermanas se van a acordar bueno mis hermanos también Saúl debe de ver eso aunque él no le tocó esa música era el más chiquito ven si voy a traer a mi abuelito que se está cayendo abuelito no te vayas a caer abuelito abuelito no se duerma ya se cayó ya ni modo abuelito que tal está el piso si está el abuelo vamos a casajarlo quiénes eran quiénes eran los churumbeles mister